Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Julio González Insfrán, con toda la actualidad para los patrones y oficiales fluviales de pesca y de cabotaje marítimo. Ya estamos saludando a Julio González Insfrán. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo va? Sí, en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo andan por allá? ¿Hace calor o no? ¿Cómo está el tiempo? Sí, está el prima lindo, primaveral. No hace ni frío ni calor. Está muy bien todo. Muy bien. Bueno, hablamos hace algunos días atrás con Oviedo, el delegado del centro de patrones allí en Misiones, y nos contaba de distintas cuestiones que se estaban trabajando, la apertura de puertos en la zona y demás. Bueno, nos gustaría un poco conocer detalles, Julio, de su visita, ¿no? A esa zona de la Mesopotamia. Sí, la verdad que acá se está tomando impulso la actividad portuaria. Nosotros comenzamos este proceso hace un par de años atrás. Acá hicimos una conferencia. El expositor, en aquella oportunidad, fue el compañero capitán Jorge Bianchi, conjuntamente con la diputada Pessoa de acá de Misiones. Se hizo la primera conferencia sobre la perspectiva de la reactivación del puerto de Posadas, ¿no? Y bueno, ahí comenzó la gestión. Hicimos muchas reuniones. Hablamos con Biftis, que era el ministro de producción de la provincia, en su momento. En el momento, ellos estaban interesados en reactivar el puerto de Posadas, que es un puerto que fue construido por la EMI hace ya como ocho años y nunca tuvo actividad. Es una obra nueva que está parada, que no se explotó. Y bueno, y ahora el gobernador Pasalacua tomó una bandera para poder ponerlo en marcha. Y nosotros estamos acompañando ese proceso, ¿no? Está claro. Uno, siempre la importancia de los viajes, ¿no? Uno tiene siempre una visión de dónde estamos parados cuando sale de Buenos Aires, más allá de que Buenos Aires es el centro del país. Pero, ¿cómo están viendo ustedes en este recorrido que hacen puntualmente hoy en Misiones, pero permanentemente por todo el interior del país, de la industria, ¿no? De la cuestión del trabajo que ustedes desarrollan sobre los puertos de la Argentina. Bueno, yo creo que hay poco a poco una reactivación importante en toda la zona nuestra, el ámbito nuestro, porque así como acá se está tomando impulso la reactivación, creo que están llamando a licitación ahora para la concesión de los puertos de Posadas y el puerto también de otro puerto más que tienen acá, que es ahí en la zona de, ¿cómo se llama? Es un pueblo que está un poco más arriba de acá, Santana. Santana, sí. El puerto de Santana, se está tomando, se están armando los friegos, están convocando a las empresas, bueno, hay toda una movida. También está ocurriendo lo mismo con el puerto de Itaibaté, en Corrientes, donde el gobernador Colombi recibió una importante ayuda del gobierno nacional para poder poner en marcha la construcción del nuevo puerto de Corrientes, ya que el puerto de Corrientes es un puerto que está obsoleto y necesita la provincia tener un puerto para sacar la producción, así que se está poniendo en marcha eso. Y bueno, y en toda la actividad portuaria, en la zona Rosa Fe, hay cerca de 4.000 millones de dólares de inversión en estos momentos para la puesta a punto y el desarrollo de los puertos, ¿no? Lo mismo pasa en el sur, en Puerto Madryn, se está ampliando la estructura de Aluar y toda la parte portuaria de esa zona, y también en Tierra del Fuego, donde le pusieron 480 millones de pesos a la provincia para poder hacer la ampliación del nuevo puerto en Ushuaia. Bien, es un panorama que va marcando un poco la tarea. Está cerrando el año, ha sido un año muy particular en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que cualquier persona con la que uno se cruza en la calle tiene algo para decir de este año. Alguno le habría ido mejor que a otro, otro peor, en fin. Pero, ¿qué balance hace, Julio, desde el rol de ser representante de uno de los sindicatos más importantes de la producción argentina, de este año que se va, de este año donde, por supuesto, uno va atado al primer año de gestión de Mauricio Macri, y qué perspectivas tiene para el que viene? Bueno, yo soy positivo en ese sentido. Si yo lo tengo que analizar nada más que desde mi sector, creo que fue un año muy positivo para el sector nuestro, ya que nosotros hemos incorporado a la bandera argentina 13 unidades, 13 remolcadores de puertos, lo que significó un aumento de nuestra fuente de trabajo en un momento donde estábamos muy decaídos. Prácticamente se ha destruido la flota fluvial y la fuente de mar desapareció. Entonces, esto, de alguna manera, es un paso adelante, la incorporación de todas estas unidades en estos meses que ha ocurrido. Y también se ha incorporado una nueva draga que va a operar ahí en la zona de Santa Fe, en la zona de Puerto San Martín. Hay un proyecto muy interesante de ampliación de la rada de los barcos de ultramar que llegan hasta esos puertos para cargar cereal. Y también tengo que tomar como dato positivo la media sanción por la parte de los senadores de la ley de manera mercante y de la industria naval, que hoy estamos ya discutiendo dentro de la Cámara de Diputados. Estamos buscando los consensos, esperando que pase un poco toda la tormenta que generó el impuesto a la ganancia. Pero nosotros estamos esperanzados que en la primera sesión vamos a tener ley. O sea, de ese punto de vista, creo que fue positivo. Pero también creo que es positivo el sistema que se está instalando en la Argentina del debate, de las ideas, de la propuesta. Nosotros vemos como pelea de los políticos, pero en realidad es el sistema democrático que tiene que funcionar. Y yo estoy seguro que va a existir un punto final en este tema de la ley de impuesto a la ganancia y que va a satisfacer a todos los sectores. Va a haber un punto de equilibrio y estamos nuevamente en el camino del crecimiento. Yo sé que la inflación está bajando. Esa es la información que tengo. Estamos en el 1,5%. Hay, de alguna manera, una conciencia en el gobierno del desarrollo de las fuentes productivas como prioridad, el tema de la obra pública. Bueno, hay cosas muy positivas para ver. Por supuesto que hay muchísimo por resolver, que la crisis nos está apretando todos los días los zapatos, pero creo que estamos transitando en un rumbo positivo. Julio, una última consulta, al menos desde esta parte. Recién hablábamos con Graciana Goico Echandía, que es una docente argentina, que hace dos años atrás fue elegida entre las diez mejores del mundo. Y nos planteamos un poco la situación de la educación en general. Y yo le preguntaba algo que le quiero trasladar a usted. Es si en los últimos tiempos, digamos, los jóvenes se dedicaron a estudiar para ser maestros. O sea, ha crecido el nivel de jóvenes dedicado a la educación. ¿Qué está pasando con los jóvenes que quieren incursionar en la tarea fluvial, en los estudios que se desarrollan en cada una de las escuelas que, digamos, están relacionados con la tarea del marino? ¿Qué está pasando? Bueno, nosotros tenemos muchísimos jóvenes que se ingresan a la escuela. ¿Teniendo en cuenta este panorama de una marina mercante que está empezando de vuelta a tratar de representar? Claro, el problema más importante es que los jóvenes se reciben y tienen que laburar de taxista o de albañil o de empleado de comercio, porque no tienen fuente de trabajo. Entonces, nosotros no podemos generar oficiales fluviales sin tener en cuenta la necesidad de la creación de fuente de trabajo. Por eso la ley que estamos votando, que estamos trabajando, hemos puesto un fondo para desarrollar la escuela, la capacitación, la compra de simuladores por parte de las escuelas para que el alumnado pueda acceder a esa tecnología. Hay que entender que necesitamos un cambio profundo en la educación y eso depende fundamentalmente de qué modelo de país necesitamos. Yo creo que nosotros, más que médicos, hoy necesitamos ingenieros para poder desarrollar nuestras industrias de técnicos, químicos, mecánicos, que son, de alguna manera, lo que generan herramientas de transformación de la materia prima que producimos, etcétera, etcétera. Ahora, eso no se va a lograr si no logramos un nivel importante de participación en la escuela secundaria de los chicos. Las estadísticas desmienten que esas cosas estén pasando, lamentablemente. Las estadísticas dicen que por lo menos la mitad de los chicos no terminan la secundaria. Bueno, estas cosas son las cosas que hay que revertir, que hay que cambiar. Yo entiendo que en la parte de educación hay mucho por hacer. Lo importante es que tengamos claro hacia dónde queremos marchar y qué modelo de país queremos para poder generar, de alguna manera, la capacitación necesaria en la sociedad para que pueda insertarse en el ámbito laboral a partir de lo que significa hoy el desarrollo tecnológico necesario para manejar las máquinas de producción. Tal cual. Bueno, de hecho, me parece que hay, y eso es positivo, jóvenes que se vuelven a dedicar a la escuela industrial, ¿no? Claro. La escuela industrial, hoy escuela industrial, antiguamente, cuando inició el proceso de desarrollo en Argentina con el gobierno de Perón, fueron las escuelas de artes y oficios, son justamente el proceso necesario para poder acceder a las nuevas metodologías de producción que existen hoy en el mundo. Porque ya hoy nosotros no podemos seguir produciendo en el campo, por ejemplo, con tractores obsoletos. Hoy los tractores tienen tecnología, manejan GPS, manejan un montón de sistemas para poder desarrollar su tarea. Y un chofer de tractor no alcanza con que sepa leer y escribir. Necesitan tener el mínimo secundario completo para entender la tecnología que se le está poniendo a la mano. Está claro. Julio, agradecerle, por supuesto, estos minutos allí en directo desde Posadas, de Emisiones, un saludo para toda la gente allí del centro de patrones de aquella región del país. Y en el marco del agradecimiento, también agradecerle al centro de patrones y a cada una de las entidades que nos acompañan en este programa, que ayer hemos recibido estos premios y que nada se hace si no es con el acompañamiento como, por ejemplo, lo hace el centro de patrones con este programa. Así que un abrazo, un agradecimiento también para todos ustedes y obviamente en nombre suyo que es el secretario general. Bueno, yo la verdad muy contento de los premios que han recibido. Marca la calidad de los productos que nosotros estamos desarrollando. El programa nuestro, Prueba al Futuro, es un programa que nació con el centro de patrones y creo que ustedes lo han llevado a que sea un programa de alta calidad. Y los premios que están recibiendo los demuestra así claramente. Así que los felicito a todos ustedes por la gestión que están haciendo y por la forma que están difundiendo la causa de recuperar nuestra máquina mercante nacional. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Gracias. Buen programa.